En el sector de la Panamericana, kilómetro 9 más exactamente, encontraron a una perrita con diferentes traumas por accidente, quedando gravemente herida. Gracias a la comunidad y el apoyo del grupo Peluditos de Catambuco, se pudo realizar el debido rescate de la mascota. La perrita que llamamos Negrita la encontramos en el sector de la Panamericana, kilómetro 9. Varias personas se comunicaron a través de la página Peluditos de Catambuco en Facebook a reportar que la perrita fue atropellada y estaba sola sobre la vía sin poder moverse. Es así que tomé la decisión de acudir a su rescate debido a la situación de emergencia, y gracias a la colaboración de la Policía Nacional, quienes estuvieron presentes en el momento de rescate, pero, sin embargo, fue esencial la presencia del médico veterinario, debido al estado de inmovilidad del animalito y, sobre todo, la agresividad que presentaba por el grado de dolor que tenía. El grupo animalista Peluditos de Catambuco asegura que la mascota no tiene dueño, buscando con diferentes vías de comunicación sin tener resultados favorables. El doctor David Chachinoy es quien le brinda los primeros auxilios veterinarios e informa lo siguiente. Encuentro canina en postración con parecia de miembros posteriores por un trauma medular ocasionado por atropellamiento. Él pudo determinar que no se presentaba fractura ni traumatismo interno grave, pero la perrita presentaba insensibilidad y debía incorporarse. No podía moverse, no había comido y estaba deshidratada. Se decidió retirarla de la zona porque estaba sola y necesitaba estar bajo cuidados para su recuperación. Y una familia de gran corazón decidió brindarle un hogar transitorio donde se le dio la medicación para la inflamación y el dolor. Estos medicamentos fueron recomendados por el médico veterinario. Con un mensaje de concientización, el grupo animalista Peluditos de Catambuco da recomendaciones necesarias para la comunidad en general en caso de nuevamente presentarse este hecho. A la comunidad en general, en especial a la comunidad de Catambuco, el mensaje es tener conciencia sobre tenencia responsable de los animales de compañía. Los animalitos deben permanecer en casa. Todo paseo debe ser supervisado por su adulto responsable. No dejemos salir solos a las calles a los animalitos. Muchos de los casos que hemos analizado e identificado en el sector es que los perritos tienen casa, sin embargo, duermen en los andenes y en el día salen a las calles sin supervisión alguna. Los animalitos son reconocidos como seres sintientes y están sujetos a especial protección, a los señores conductores y en especial al señor o señora que atropelló a la negrita. Tener en cuenta, en caso de accidente inmediatamente se debe buscar la atención veterinaria para el animalito. Es un caso de emergencia. No los dejemos agonizando en la vía. Por favor, bajarle la velocidad. No los dejemos agonizando en la vía.